Señor Monterroso, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas tardes y ahora sí, le escuchamos creo que perfectamente. Claro que sí, hemos hecho evaluaciones a partir de que esta es considerada una emergencia de tracto lento, que tiene ciertos indicadores, precursores, intermedios y por supuesto los que son de secuela al final del proceso. Las evaluaciones nos dicen que el impacto que tuvo el medio debido a los modos de vida en el 2012 y 2013 por la canícula prolongada que se convirtió en sequía, el efecto de la roya del café que tiene un impacto directo en los jornales agrícolas y la condición de reservas de granos básicos nos ponen en una condición bastante desfavorable y hacen que ya tengamos en este momento un levantado informativo de 40.800 familias que pueden sufrir un impacto directo y que estamos en línea de atención para que no vayan a asustarse decesos y no vayan a asustarse situaciones bastante comprometedoras para la salud y para la alimentación de las familias en este momento. Ahora, señor Monterroso, ¿cómo pudiese incidir negativamente si se concreta este caso hipotético, esta previsión que hacen ustedes desde la perspectiva agroalimentaria, en los números, digamos, de desnutrición, números de acceso a bienes y servicios y obviamente a los estándares con los que debe cumplir el gobierno para garantizar la buena vida de sus ciudadanos? ¿Habría alguna incidencia directa? Sería un impacto directo, una correlación específica de casos de desnutrición aguda en incremento que por supuesto pueden estar controlados en centros de recuperación institucional y a través de protocolos internacionales, pero que en este momento, si estamos en febrero, esperando que para mayo o junio tengamos una situación complicada, nos permiten actuar. Estamos preventivamente en una acción en que se vincula a cooperación internacional, ONG de terreno y en donde se está haciendo un llamamiento para que la unidad en este país se ve entre los organismos legislativos, el ejecutivo, la cooperación internacional, los líderes de opinión incluso, porque efectivamente hay una complicación que se nos adestina y solo unidos vamos a poder sacar adelante este compromiso normal. Ahora, señor Monterroso, ¿tendría que recurrir inevitablemente Guatemala a importar estos productos que van a estar afectados obviamente de producción y de distribución, si se quiere, en el panorama nacional? ¿Es algo que tienen previsto? Tenemos ya dos escenarios. Uno que parte de la compra interna, ojo, en la estrategia que estamos planteando de atención al hambre estacional, que habla de generación de redes de protección social. No es únicamente asistencia alimentaria, sino que se habla de agua y saneamiento básico, se habla de intervenciones de agricultura familiar, se habla de intervenciones cinco. En total, que estamos seguros pueden impedir que esta emergencia de tránsito lento tenga impactos. Es decir, no es solamente asistencia alimentaria en el momento en el que ya se está viviendo la crisis, sino que es previsión a que hayan acciones que evitan e impidan que se caigan en esta condición, como la generación de empleo temporal y estas redes de protección social que el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Agricultura pueden establecer. Señor Monterroso, ¿cuáles serían los rubros que principalmente se verían afectados en el caso de que la posibilidad que ustedes prevén llegue a concretarse? En este caso hay un impacto en los jornales de las familias que tienen una vinculación con el acceso económico a los alimentos. También se tendría una baja en las reservas en los hogares más vulnerables. Se prevé un impacto en la producción de granos para familias de subsistencia y de sinfas subsistencia. Y en general hay efectos en la salud que pudieran tener también una relación negativa. A partir de hoy enviamos una nota a los viceministerios y entidades que pueden dar cobertura a alimentos a los centros de recuperación nutricional. Es decir, ayer ya llevábamos el 80% de cobertura en todos estos centros de recuperación nutricional y estamos por cerrar esta parte.